como agentes seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca estamos aquí en el calor infernal de europa vamos a ir con un pedido de otro de nuestros patreon vamos a ir con un pedido de fabián correa gran fabi pertenece a la paneo army ahí el tremendo programa que están haciendo los chicos en instagram así que todo el mundo a seguirlo vayan ahí paneo army ponen y lo siguen también creo que hacen por las distintas cuentas de ellos lo transmiten a las entrevistas hablan de cartelera cosas muy interesantes y de cosas que están ocurriendo ahí en chile en todo todo latinoamérica se diría porque también están en perú ojo ojo con esta gente que se va para arriba nacieron acá son nuestros ojo no quieren robar no quieren el contrato hablen conmigo nada tremendo tremendo y aquí lo apoyamos todos y están haciendo un hermoso hermoso trabajo y son nuestros pertenecen a esta comunidad no y representa muy bien la comunidad así que vamos a ir con un pedido entonces de fabián la banda congreso amamos la banda aquí heroína de nueva york estaba este tema me lo pidieron bastante creo no estoy seguro pero había uno que me estaban retando cómo no vas a reaccionar todo heroína creo que es bastante mítico de congreso por los mensajes que ustedes vosotros dejan así que vamos a ver vivo 50 años de congreso así que todo debe ser bastante nuevo vamos a darle paramos aquí tiqui tiqui y rascadía el amigo campos bajo probando el slapping teatro capaulica teatro que me encanta también y uno de los cantantes más versátiles que yo conozco es increíble lo que hace este tipo podría cantar cualquier género es increíble como se mimetiza con música que puede ser el altiplano música totalmente centroamericana de unos toques totalmente de jazz hasta puede hacer heavy metal lo vimos cantar con una banda hizo una colaboración y fue increíble sonido este tipo la parte sin combustible yo no sé lo que comen lo que toman es una cosa buenísima la voz como la tiene nueva la tiene nueva y no sé qué edad tendrá me extraña muchísimo digamos siempre un poco nápice y más con tantos años de carrera no es una cosa digamos es paranormal es paranormal la voz de este muchacho es una cosa increíble y bueno y esta banda se basa en la rítmica fíjense como aquí todavía no entró tilo creo que está en hi-hat está en platos pero ya te das cuenta con por lo que va haciendo campo con el bajo que que se va a venir una tremenda rítmica no se triza el sol como un esforo dentro de su alma congeló el mar justo cuando soñó que naufragaba la bola L bulletin hola papá el comandante tienes 6 años bella te va a hacer fuego te quema droga en tu brazo No, 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 esta banda es mundial, esta banda, digamos, no tiene el reconocimiento que merece a nivel latinoamericano, esta banda es muy fuerte en muchas cosas, tiene unas letras superiores, letras superiores, terrible, terrible, y fíjense que hacen música muy compleja, digamos, pero te la llevan a todo el mundo, es una, es un rara avis esto, porque hacer este, fíjense lo que es la construcción de esta canción, digamos, la base de las tonalidades, los cambios que va haciendo, es como música progresiva, pero te va cantando una cosa tan sencilla y unas letras tan potentes, que es, esto es una banda completísima, muchachos, es una banda completísima, y la tienen vosotros, y hasta te diría que en Chile no tiene el reconocimiento que merece esta banda, porque esta banda es para encuadrarla, no hay uno malo acá, pero malo te estoy diciendo que no es que, son todos superiores, superiores, el bajista Campos es un animal, tiro en la batería, es este cantando, y no sigo con todos los que están, porque no los conozco, algunos desconozco, pero yo escucho lo que, lo que, digamos, lo, todo, no hay una falla acá, no hay una falla, entonces ir a ver esta banda, el que la vio, guárdelo, atesórelo, porque es una banda increíble, increíble, suenan demasiado bien, y son demasiadas cosas las que estoy diciendo, haciendo los condimentos, para que, digamos, haya un tipo, en no sé dónde, en Latinoamérica, que no conozca esta banda, para mí, yo que no la conocía, era un animal, y lo digo, ¿no? Y ahora puedo decir que soy fanático de esta banda, me parecen, me parecen muy grosos, eh. Combinan muchas cosas. La elegancia de Tilo es, mucho porcentaje, como toca la batería, con su toque de jazz, los toques centroamericanos, con mucha percusión, con la voz de este hombre, que entra en todos esos géneros como nadie, tremendo. Escuché en la caja, ¿no? Como sabrás, oye su sabor, Dios no trabaja. Sola, 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 sola te vas de amor. Sola, sola, sola te vas de amor. No, 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 no. Miren a Campos, es tapping. Fing. Semestras. Y miren a Tilo. Rock. Saxo. Arriba está con marimbas o con xiloforn, no lo veo. Acá se siguen todos Saxo Alta Traversa y Teclado Hacen lo mismo El campo va haciendo las cosas locuras y va cantando, está loco Porque esto es underground, esta banda merecería mucho reconocimiento Porque es una banda muy compleja Que lo hizo en tiempos muy difíciles Y yo creo que hizo grandes cosas en tiempos que no se le podía demostrar el amor Yo creo que este es el momento para que haya muchas remeras de congreso Por las calles de toda Sudamérica Porque es una banda, digamos que El nivel que tienen estos músicos Y ya lo dije, no me quiero repetir De todo De letra De composición De lo que es la ejecución del instrumental Es superior Es superior Y hay muchas bandas de otros lugares que han llegado a cuotas superiores de éxito Que esta Que yo no la comprendo Es una cosa que Que me parece una injusticia Un trancelio que lo bajó El equipo Un equipo bastante antiguo El cabezal es un De un cúber Tremendo Pero el cabezal El trancelio se usaba mucho en los 90 Ha quedado medio en desuso ahora No se usa mucho Ah, este tipo es un animal del bajo Está haciendo cinco técnicas en medio de México Escalas del blues Escalas del jazz Progresivo El lapi De atrás se va todo Está incontumbador ahora Es el campo como Mira donde está tocando los trancelos Yo no estoy seguro Pero creo que maneja cuatro de dos campos Son lo que sería en la mano izquierda Sí, la mano izquierda Que es la que va tocando las cuerdas Si se fijan bien Hace Tum, 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 tum Eso Muy groso Casi siempre todo el mundo toca con dos Los más capos a veces Para hacer un redobla Hacen de tres dedos Este creo que utiliza los cuatro No lo sé si lo alcancé a vivir bien Pero no me extrañaría Es un tremendo Aquí está un animal Sí, sí, sí Sí, sí Utiliza los cuatro Una bestia Escuchen la pila atrás Muchas gracias La parte que das cuenta Fíjense esas cosas también Que aquí ya nos vamos a ir poniendo puntillosos Cuando el red suena tan agudito Es que está sonando siempre Digamos, tienes el aro Y yo creo que lo expliqué ya Que al sonar bien a donde termina el plato Suena mucho más agudito Que en la campana arriba Que va sonando cada vez más grande Esa cosa también Hay que prestar atención Son todos detallecitos Que te van sumando a la producción Y que hay que aprender a escuchar música Y a, digamos Enaltecer Lo que el músico Presta atención a todas esas cosas Porque él lo toca así por algo ¿Qué tipo con esta edad Tiene que toque con esta pasión? Estamos hablando de tres años atrás Comunidad, campo Anelate No sé si la grabación del disco Era a esta Era, digamos Con estas pequeñas instrumentales O es un poquito más reducida la versión En directo la pueden estirar un poco Pero es tremenda esta canción Tremenda La lírica increíble La lírica increíble Digamos, lo que es la instrumentales apoteósica Lo que es también Lo que es la construcción Están utilizando como 5 o 6 géneros acá Tremendo Porque un nivel de percusión muy grande Que te lleva hacia la música centroamericana La forma de tocar de jazz Que tiene Hubo tiempos de rhythm and blues Tremendo Este cantante es lo que digo Se va por donde quiere No tiene ningún tipo de límite Tremenda Tremendos artistas Tremendas bestias musicales Y lo que digo Ya lo dije No quiero ser, digamos Reiterativo Y pesado Como dicen aquí los españoles Pesado No seas pesado, hombre No seas pesado Gracias entonces a Fabián Correa Por este tremendo pedido Que lo había pedido a mucha gente Gracias gente Arrivederci Gracias por ver el video Gracias por ver el video